Estamos celebrando 5 años de trabajar con este método, un método de mejora continua, en el cual el aporte de cada integrante es fundamental. Estamos presenciando una exposición de stand, de mejoras, todo el trabajo, una integración de todo lo que se viene haciendo. Este método la verdad que sensibiliza mucho y ver el aporte de gente que transmite conocimientos desde el lado del puesto de trabajo, donde propone mejoras, donde capacita a sus compañeros, la verdad que es un hecho que me llena de orgullo y de satisfacción y de alevesma también para proponer cosas para adelante, para el futuro. Lo que vimos es que hay una situación con el ahorro, la optimización y el valor agregado, ¿no? Exactamente, las mejoras en las que estamos trabajando tienen que ver con el medio ambiente, con la seguridad, con la economía regional, con recuperar residuos, con recircular, con temas de sostenibilidad, eficiencia, rentabilidad, abarcan todos esos tópicos.